Bueno, lo que hemos visto es, ¿desde cuándo él te pegaba? Porque hay que hablar como es, te pegaba, porque ahí te ha roto la boca. Bueno, buenas noches Magali. La primera vez que me golpeó fue en la casa de un amigo de él, estaba en estado de ebriedad, como la mayoría de veces en las que me había agredido. Habían personas presentes y no hicieron nada. Me decía que lo que yo tenía puesto en ese momento, la ropa, él me la había comprado y que me quitara todo lo que tuviera de encima, que me quitara la casaca, que me quitara el polo, que me quitara las zapatillas porque él me las había comprado. Y me golpeó, me tiró a la ducha, me humilló y me escupió. ¿Delante de todos? Obviamente sabían que estaba pasando eso, pero se hicieron como los que no escucharon. Bueno, suele pasar eso, pero eso es humillante. ¿No lo dejaste tú al día siguiente después de eso? Yo quise terminar con él, en realidad terminé con él, pero llegamos a mi casa y me tiró a la cama y me dijo que yo no podía terminar con él porque ya para él no existía nadie más que sea yo y que yo tenía que aceptarlo. ¿Y te sentiste obligada a aceptarlo? Obviamente no, pero se puso a llorar, me dijo que me amaba mucho. ¿Pero no sabes que todos los golpeadores hacen eso? Golpean, al día siguiente vienen, lloran, traen flores, traen un regalo, piden disculpas y luego otra vez se vuelven a emborrachar o algo les pareció mal en tu ropa, en tu pelo, en lo que dijiste y te golpean otra vez y es una conducta que va a ir en aumento. Sí, no solamente pasó una vez, pasó reiteradas veces, para ser exactas seis, siete y siempre era que lloraba, me explicaba de que no podía dejarlo porque si no perdía su trabajo, porque si yo lo dejaba iba a tomar, no iba a asistir a su trabajo. ¿Y a ti qué te importa? Cada uno es dueño de su presente, de su futuro y uno hace las cosas que uno quiere. Como lo dije, mi mayor error fue poner su carrera y su bienestar económico antes que el mío y mi integridad como mujer. ¿Todos esos moretones que los causaba él? Tú me has enseñado una imagen fea, que yo veo esa imagen que me has enseñado en tu teléfono y de verdad es reveladora. O sea, él te agarraba puñetazo limpio. ¿Por qué no has querido mostrar esa imagen a la gente y de pintar de cuerpo entero a este hombre? Sí, no he querido enseñar esa imagen fuera de que es una imagen muy fuerte para mí. Lo hago porque yo vivía con mi mamá y mi mamá nunca fue por eso. ¿Tu mamá no sabía? Y por vergüenza, porque siempre he tratado de mostrarme muy fuerte, una chica muy feliz. Pero hemos visto, mira, todos esos moretones, el labio roto. Yo creo que la gente tiene derecho a saber cómo te dejaba la cara ese hombre. ¿No quieres mostrarlo? Me hubiera gustado que lo hagas, porque a veces a los golpeadores hay que realmente quitarles la careta. Porque así como el caso de John Kelvin, que lo niegan hasta el final, no, yo no le hice tal cosa, yo no le hice tal otra. No, ella se resbaló, ella se cayó. ¿Y esto aguantaste durante dos años y medio, Angie, a este Tábara? Lamentablemente sí, es algo de lo cual me arrepiento y yo sé que voy a llevar por mucho tiempo. Tienes que llevar terapia, pero...